Esta es Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Si lo votás a él, también lo votás a ella. ¿Sabés quién es? Acá te lo contamos. Durante la década del 70, su papá y sus tíos fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, tortura, asesinato, desaparición de personas y robo de niños y niñas. Victoria nació en 1975, así que no hizo nada de todo esto. ¿Pero sabés por qué te lo contamos? Como muestra la película 1985, en Argentina los militares fueron llevados a la justicia. Los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo. Ojo, no todos. Hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres. Pero Victoria no. Ella fue protagonista de las organizaciones que presionaban para que los militares no fueran presos por los desastres que hicieron durante la dictadura. Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, con la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas. Todo esto no es algo del pasado. Porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarroel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información. No hay que tener miedo. 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 No hay que tener miedo.